Me encanta la manera que te entregas Completita y sin medida Eres mía cuando hacemos el amor Como me desespera no poder mirarte Y comienzo a extrañarte En cuanto te digo adiós Somos prácticamente el uno para el otro Soy el hombre más rico y tú eres mi tesoro Lo confieso en lo mejor que me ha pasado Ojalá siempre a mi lado Reina de mi corazón Eres todo lo que mi alma necesita No sabes cuánto me inspira A ser mío todo tu amor Como me gusta la manera que me ama Siento que el mundo se escapa Soy el hombre más rico y tú eres mi tesoro Lo confieso, eres lo mejor que me ha pasado Ojalá siempre a mi lado Reina de mi corazón Eres todo lo que mi alma necesita No sabes cuánto me inspira Al ser mío todo tu amor keluo de mi amor No sabes mamá No sabes comienzo te Forschó No sabes amo Continua a mi amor No sabes quéãy X